¡Suscríbete al canal! No sentadme bien, a lo foque. El influencer y productor artístico Santiago Matías, a lo foque, anunció el domingo 24 de mes de su retiro de los medios de comunicación. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el comunicador dice, sentirse cansado mentalmente luego de más de una década trabajando todos los días y eso le está pasando factura a su salud mental. Está quedando loco, ¿sí? Sin embargo, las publicaciones fueron borradas por sus redes sociales. Se recuerda que días atrás había circulado una información de que este, en conjunto con el artista Osuna, había comprado una emisora sonido suave. Es preciso recordar que no es la primera vez que Matías hace el uso de este recurso del retiro por un tiempo por las redes sociales, aunque en esta ocasión agregó que de los medios de comunicación, pero sí siempre termina siendo una estrategia. En la sección de comentarios de su publicación, los usuarios se han mostrado incrédulos respecto a lo que dice a lo foque. A lo foque siempre cuando no le conviene algo en su entorno o de su compañía o de su gente, siempre salta con que se va a retirar. Y como él es el influencer más exitoso de este país, muchas personas lo siguen y le creen. Me estaba llorando. Tú estabas llorando, porque tú eres fan, tú eres fan único de ahí para atrás. Hasta morir con a lo foque. Y siempre pasa eso en cuanto, cuando él se siente como que no hay más nada que hacer. Agobiado. Agobiado. Y hay que hacer un retirito, de una bebida a lo foque, que se retire. Y la gente se pone loco, porque hay mucha gente que lo sigue, lo quiere y lo adora. Yo no, porque a mí el problema es la arrogancia de él, que yo no comí un pan y el queso. Pero él tiene su éxito, y es un muchacho muy trabajador. Me llamo anoche. Tú entiendes que la gente lo quiere mucho porque siempre está activo y ayudando a la persona. Me llamo anoche. Porque a lo mejor ya te llamo, ¿qué te dijo? Me llamo anoche. Bueno, yo sí voy a ir al programa de él, porque hay que ir. Es duro, claro. Que yo no quiera saber una cosa. No, no, que yo no quiera saber de una cosa y otra cosa es que sus plataformas sean duras, hay que decirlo. No, 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 fue automata, le ha pedido la esencia y cariño. Eso no es que diga. Señores, pues bien, vamos a seguir con la información sobre los foques. Que el niño, todo el mundo se puso loco, que se va a retirar los foques, que a todo el popón se puso a llorar, que esto es lo loco, que esto es lo que está por allá. El Pinto se puso, llamó a Génesis, se pusieron locos los dos, el Pinto y Génesis. Y por ahí se fueron, señores. Pasamos a otra información.